Música Nuevas adecuaciones se realizarán en el Parque Carlos Armiento Lora de Tuluá para beneficiar principalmente a los niños en situación de discapacidad que disfrutan del Parque Rúa El Parque Carlos Armiento Lora, el más tradicional de los tulueños para la recreación y el sano esparcimiento de la familia tendrá una nueva cara en el año 2019 Sí, vamos a hacer un cambio muy importante, muy bonito para los niños para el próximo año ya se hicieron las gestiones, solo se necesita acomodar las cosas para la actividad que vamos a hacer que más tarde se la avisaremos pero ya es un seguro y va a servir también como terapia para los niños del Parque Rúa que están aquí por el Club Rotario también y atiende a niños especiales, tiene rampas, todos los juegos son especiales para ellos para los que andan en silla de ruedas, para los que tienen algún retazo y pueden disfrutar también del Parque Este escenario deportivo, turístico y recreativo se convierte en el punto de encuentro por excelencia para la comunidad del centro y norte del Valle Este parque es un parque que da un programa familiar, deportivo, de tranquilidad, de descanso, de diversión hay comidas, hay de todo para la unión de la gente y la paz del mundo, la paz de Colombia para que dejemos de estar haciendo cosas inútiles por nuestra cuenta y vengamos a disfrutar nosotros y hacer deporte, nadar en las piscinas, tirarse por la sequía conocer a otras personas, leer, jugarse un partido de fútbol, etc. Tenemos de todo para todo Un lugar que promete traer muchas sorpresas agradables para sus visitantes el próximo año Gracias por ver el video